Música Señores continuamos nosotros con el desarrollo de este su espacio diario 16 miren escuchen esto 6 mil empleados están en dos nóminas oigan esto magistrado le voy a leer un párrafo lo vamos a desarrollar dice que 3 mil servidores del estado cobran pese a estar pensionados el ministro de administración pública Darío Castillo Lugo reveló en el día de ayer que más de 6 mil empleados cobran por dos nóminas de instituciones públicas diferentes Castillo Lugo dijo que nadie puede tener dos empleos en el estado sin embargo unos 6 mil 396 trabajadores tienen más de un empleo en empresas públicas aclaró que una persona solo puede tener dos funciones en el estado si uno de estos es en el área docente dice él vamos a investigar se refiere al MAP vamos a investigar en cuáles entidades en cuáles entidades es que trabajan y entonces mandarlos a esa institución sostuvo que unos 3 mil servidores del estado cobran pese a estar pensionados lo cual representa más de 6 mil millones de pesos la ley de pensiones establece que si una persona está jubilada y reingresa al área laboral debe suspender su pensión y retomar su salario entonces cuando termine su gestión se le mejoraría su monto de retiro de acuerdo al promedio salarial del empleado explicó el ministro de administración pública pero como si todo esto fuera poco ahí siéntese que ahora viene lo más interesante los difuntos presos y difuntos además Castillo Lugo sostuvo que unos 6 difuntos y al menos 200 privados en libertad se encuentran en la nómina del estado pese a estar imposibilitados para ejercer por lo cual solicitó al área de tecnología de la entidad una base de datos de la nómina pública desde el año 2000 Castillo Lugo habló al ser entrevistado y dio toda esta información pueblo dominicano presos y difuntos en la nómina pública y así lo que pasaron dicen que que no se sabe por qué estaban hablando por qué estaban hablando y por qué y por qué mi Osotti se levanta todos los días a pelear es que mi Osotti tiene un vicio de pleito que estoy viva porque Dios no me ha mandado a buscar pero no me ha llegado el momento pues yo me sabía todo esto ay si quieren que le mencione dos o tres nombres la autoridad yo conozco ay Dios mío y de gente que se sentaba en la televisión es decir la persona trabajaba con gente de la que se sientan de los políticos de los que se sientan en televisión derechitos seriecitos ay esto buscando puestos públicos y cosas que lo ganaron en un proceso oigan esto por donde va la cosa ganar en un proceso que yo que para hacer tal cosa no porque yo no puedo decir ay seriecitos y cruzaban las piernas y ni se reían y tenían gente al lado ay Dios mío tenía un salario ay Dios mío en tres en tres ay yo y yo y yo y yo y yo me vi todo en este tanto pero sueldo bueno en este tanto en este tanto entonces yo venía y me sentaba aquí y después los muchachos decían y qué es lo que tiene mi osote y mi osote vino hoy que no hay quien la aguante óyeme porque yo me enteraba me enseñaban todo eso y y y cuando usted sufre y yo sufriendo todo eso yo como ciudadana dominicana pero y cómo va a ser mira este cheque aquí este cheque allí este cheque aquí y como si todo esto fuera poco viene lo bueno y como había cheques adicionales pregúntenme ay Dios mío pregúntenme con los otros cheques adicionales usted que me está mirando a través de la pantalla que aparte de esos cheques en esas diferentes instituciones le digo el daño que ellos hacían gente que estaba en ese lugar trabajando con ellos si había algo que había que hacer un chequecito para ellos mismos ellos cogían el nombre de fulano por ejemplo que yo coja y coja el nombre del doctor Minaya y entonces yo el doctor está aquí pero el cheque para mí entonces yo hago así y cojo el cheque y lo pongo a nombre del doctor Minaya y cogía el mensajero y lo mandaba a cambiar mandaba a cambiar el cheque entonces cuando el cheque yo lo mandaba a cambiar quedaba registrado de que porque acuérdate que el cheque es el que lo cambie porque eso es lo que tú tienes que poner tu nombre atrás y la cédula el doctor si yo le hago un cheque y él va y lo cambia él tiene que poner detrás si está nombre mío tiene que poner Mario Minaya y pone su cédula debajo y lo cambia queda registrado que fue él que lo cambió digo porque está a nombre de él el cheque porque la persona lo colocaba a nombre de él el cheque de ella el cheque es mío entonces yo hazme el cheque y ponle Mario Minaya la persona porque primeramente le decían a la persona mira pero era eres jefe que te lo decía y que tú vas a hacer pues tú tienes tu empleito y tú que tú vas a hacer entonces mira tú me puedes hacer el favor el cheque yo tengo que hacer un cheque lo voy a poner a nombre tuyo pero no te preocupes que tú no lo tienes que cambiar porque tenían tanto tigeraje que ellos ponían el cheque a nombre de la persona pero no se lo daban a la persona en la mano si no fírmalo por detrás después que estaba a nombre de la persona fírmalo pon la cédula fulano ve cámbiame los cheques el mensajero iba lo cambiaba y te traía los cuartos a la dueña no a la que estaba a nombre el cheque entonces esa es la que quedó registrada de que recibía esos cheques cuando nunca no por eso tiene que haber gente registrada que recibió un cheque siendo mentira porque ese grupo de tigres y de tigres se tapaban uno con otro y yo lo quita que pasara algo para sentarme aquí decírselo por nombre porque lo tengo guardado ahí porque no hay mal que dure cien años ni cuerpo que los resista normal como si todo esto fuera poco buenos días sí buenos días felicidades felicidades por tu programa mira existe existe lo que es la Contraloría General de la República quien es lo que le llaman un control interno entonces todo eso es a través de sistemas digitales qué rol está ocupando la Contraloría porque hay cosas que le chocan y hay cosas que no le chocan porque la Cámara de Cuentos y Contraloría están para vigilar sobre todo esa especialidad de nombres que choquen con diferentes tipos de nombramiento en instituciones públicas entonces ellos no están inreciendo el control interno que le da la calidad a la ley para que ellos estén vigilando eso hay nóminas que le chocan y hay otras que no le chocan ojalá que el nuevo Contralor entonces tome en cuenta eso porque eso es lo que está pasando otros hacen lo que le llaman sesión de crédito yo le yo hago así para que no me salga mi nombre notifico una sesión de crédito para que usted que le salga a mi ozote porque yo le doy una deuda va a cobrar siempre mi ozote porque yo otorré una sesión de crédito de un supuesto dinero que te debo pero las instituciones y el NAC Ministerio de Administración Pública son las que están para regular perseguir supervisar todo eso la falla la falla para mí aunque tenga su gran cuota de culpa no es de lo que cobran son de las instituciones que no enierten su papel porque le gusta más nadar en el agua salobre salobre que nadar en el agua limpia por la cual el pueblo dominicano le paga con sus impuestos gracias por su llamada buenos días para usted yo estoy de acuerdo con usted que las instituciones en la partecita de que si usted tenía una deuda con una persona no lo que yo estoy diciendo es gente sencilla buena común y corriente que estaban en esos lugares y lo cogían como en los campos dicen que lo cogen de parapeto abusando de la necesidad que pueda tener una persona y usted decirle hazme el favor como jefe lo vamos a poner a nombre tuyo el cheque y que esa persona tenga su nombre registrado ahí porque esa bandida o ese bandido utilizó su fuerza de jefe para ponerle un cheque a nombre de esas personas sabiendo ellos que ese cheque no era para esa persona sino que esa persona lo que hizo fue un favor para estar tranquilo en su trabajo y no perderlo porque después si tú no aceptas le coge contigo fue para afuera y que pasó ay ella puso una hoja ahí esa hoja no se podía poner ahí ella la puso un pretexto para eliminarte porque así es que funciona así es que funciona buenos días buenos días buenos días buenos días tú te acuerdas las nominillas así es había una conserje una vez que yo escuché que dijo mi nombre salió y a mí nunca me han dado cheque así mismo es igual que vi un video de William Figuereo que él salió y dijo me llamaron porque un decreto quitándome de la posición en la onza y él dijo pero yo nunca he estado nombrado porque no lo sabía pero estaba nombrado habría que ver digo yo no sé si alguien cobraba eso de ese nombramiento porque a veces los protocolos son tan rigurosos que tú puedes aparecer y no cobrar y paquete a esa gente y poner el nombre que es es una barbaridad esos protocolos ustedes no se pueden imaginar cómo es que funciona eso eso no es que como tú está en una cosa privada y tú dices este se canceló el que viene José María José María Cabral ponlo ahí no eso no es así y que de una vez cambian los papeles para colocarte en lo público de que este porque este se fue para allí y vamos a poner lo que los papeles digan que allí eso a veces dura hasta años porque es como que lo público es una barbaridad es como un desasosiego como cuando tú no tienes paz es como cuando tú tienes que estar llamando a una gente para decirle mira pero yo te hablé de usted problema y tú al otro día vuelve pero por favor por piedad tú no está entendiendo que hay un problema y tú vuelve al tercer día mi amor pero hay un problema ya el día que tú explotas y dices tres barbaridades entonces dicen ay pero que fuñona eso es lo público donde nadie asume responsabilidad nadie dice no yo cometí un error no sino como a lo que coja mi bond entonces leer esto y ver que hasta los presos y los difuntos cobraban es doloroso yo quiero saber como salía el difunto de ahí del cementerio de la máximo gómez y iba el día que le tocaba los 25 y mira pasó una sombra por ahí él fue a cobrar el difunto fue a cobrar se llevó su cheque y lo metió ahí normal su nicho listo y así pero yo no sé lo que dirán ellos mirando la televisión porque si tú te respetas tú tienes que tener vergüenza en algún momento determinado en algún momento determinado tienes que tener vergüenza director sería difícil colocarle a la gente ese videíto histórico de lo que le decía Danilo Medina al pueblo dominicano antes de llegar a la presidencia de la república sería complicado o usted se graduó en Harvard ¿lo podemos poner? ¿es director? me hacen saber porque por eso es que a mí me gusta mis cosas teóricas la parte práctica porque en la teoría pasa esto vamos a ver porque incluso aquí el que roba no quiere que le digan que ladrón y si lo acusan entonces dice que es político la acusación oiga comparte por usted cuando usted se decidió hacerse rico en la política usted no pensó en nada de eso entonces si usted está haciendo cosas que no debe hacer no se alarme cuando la sociedad lo quiera castigar y ni quiere involucrar a la política ni quiere involucrar a los otros mire aquí en la república dominicana no hay una cultura de honestidad los países nórdicos suecia noruega finlandia dinamarca especialmente en noruega tienen un código de ética que no no permite que esta cosa ocurra en noruega por ejemplo una familia no acepta que un pariente se corrompa lo expulsan del seno de la familia y los amigos lo salgan de su círculo social y cuando va a los lugares públicos una persona que está señalada que se corrompió la gente se para y se va cuando comencemos a actuar así entonces tenemos una conducta de honestidad en la república dominicana no más palabra magistrado vámonos al corte regresamos de inmediato en este viernes con más información y contenido en este espacio diario 16